En la alcaldía municipal se llevó a cabo un consejo de gobierno en el que hicieron presencia las autoridades del municipio. Uno de los principales temas que se trataron fue la seguridad, en donde se le exigió un informe detallado de los operativos al coronel de la policía, entre otras medidas. En primer lugar se le solicita al señor coronel un informe promedioizado de los hechos de capturas y de impacto en su proceso de seguridad. Se está pensando también en una campaña de desarme en la ciudad de Barranca Bermeja. No podemos permitir que en Barranca Bermeja gente armada ande por todas las calles de Barranca amenazando a la gente o disparándole a diestra y siniestra y que esto se nos convierta en un oeste. Luego de identificar los principales factores que alteran la seguridad en la ciudad, la administración municipal espera que las autoridades entreguen resultados lo antes posible. Nosotros esperamos de que las cosas empiecen a mejorar a partir de la fecha prácticamente, de que la policía tome cartas en el asunto, que sea contundente, cuenta con todo el apoyo de la alcaldía municipal y estamos en contacto permanente para que Barranca Bermeja esté tranquila y pueda seguir confiando en las fuerzas de policía. La inseguridad que reina en el puerto petrolero es preocupante, por lo que se están tomando medidas urgentes para disminuir los índices de hurto, drogadicción, microtráfico, asesinato, entre otros flagelos que acechan al puerto petrolero.